Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Platas y una recomendación para aquellos que deseen llevar hábitos de una vida saludable. Lo primero que les recomiendo es que se puedan medir, que se vean cómo están para poder de ahí llevar un tema de alimentación equilibrado. Hay gente que ni siquiera sabe cómo está, si tiene un problema o no y hay que medirse, hay que tener bien la situación personal y a partir de ahí qué buenos hábitos debes de tener, qué ejercicios debes de tener, qué tipo de alimentación puedes seguir.